de lo más animada y aquí estamos en un partido amistoso con un colega al FIFA y bueno, no se lo hago por ir en selecciones unidas porque también tienen su derecho así, estamos en el final, así, todos unidos vamos a ver si vamos a ver si, con ahora si, muy bien muy bien Fabiana muy bien Souza va el Souza ¿quién es esa? llegas, llegas, portera, llegas, portera, portera muy buena, portera, muy buena, Luciana buena ahí, la defensa, buena, la defensa, buena ahora ahí al hueco muy buena, muy buena va a sacar Brasil de banda con calma, con calma, con calma, Cristin que esto no pare, sí señor oh, la mierda oh, Marta vamos, crack ahí va la crack, ahí va la crack brasileña Marta ahí va la crack si no se espabila si no se espabila, no va a ser la última vez que pase esto Andresiña maravillosa demostración de reflejo bueno, Marta, bueno ahí, se me anticipó Morgan el partido parece un poco bronco de momento de verdad Paco, ¿qué te parece como jugadora? muy completa Manolo sabe mover bien el balón luchar la posesión pues ha tirado desde lejos y no se le ha ido mucho esta mujer tiene veneno en la piel y en las botas Toca por arriba atención porque sale al corte y aleja el peligro buena vamos, va Marta vamos vamos cortala, cortala bien, va bien, bien buena vas interceptado en el centro del campo vamos venga, va bien vamos bien, bien Andresiña Kaisa vamos muy bien así me gusta venga, va medio ahí Souza un control del esférico exquisito ha cerrado el silbato vamos a ver buena buena, Mónica, buena hoy está creando peligro el larguero impide el gol no esas oportunidades no se pueden fallar si se quiere ganar el encuentro O'Reilly Joey va muy chiquita va muy chiquita cortala, cortala ha conseguido meter un buen centro gol gol el ojo Morgan la manda al fondo de las mallas vaya gol mira no tengo las estadísticas a mano Paquito pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival en mi opinión se lo merecía te doy toda la razón te doy toda la razón Manolo falta que pita al árbitro contra un cabezazo así poca defensa te queda como ha sabido imponerse a sus rivales Leroux se lleva una tarjeta amarilla han perdido la posesión Leroux se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Fabiana Taisha muy firme en esa entrada vamos Morgan que gran intento uy se le veía con confianza claro con la confianza que le dio el haber marcado antes en este partido el equipo contrario le regala la pelota Andres Iña entrada acertada que le sirve para recuperar el balón Fabiana se sale con la suya viene, viene con venenos a pelota colgada buen intento que bien la ha parado y luego ha conseguido atraparla Souza atención atención este disparo no llevaba ninguna mordiente le ha concedido espacio chuta puerta la bloca han concedido el córner y ahora tienen que defenderlo bueno vengo alber Cristiane intentan recuperar el balón pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo Marta dispara Andres Iña que el silbato ha cortado una oportunidad de oro para marcar Andres Iña Cristiane Sormiga gol gol y eso es gol 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 el árbitro el árbitro mira a su auxiliar y señala fuera de juego Paco el gol estaba anulado antes de que entrara en las mallas atención porque sale al corte y aleja el peligro vamos Thereza que golazo Taisa gol 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 que golazo otra vez empatado ha estado muy atenta y ha logrado inter el árbitro señal al final de la primera parte se inicia la segunda parte vamos a probar este partido no hace casi sin despeinarse aprovecha el espacio para crear peligro esta gran parada evita que se deshaga el empate todavía puede ganar cualquiera esta jugada puede ser importante ha intentado deshacerse el empate pero de momento no es que desde aquí se ve todo pero hay que definir también les podéis seguir al canal para más vídeos como este no se la quita de los pies que zapatazo tembló toda la portería eso es porque alguien le va a dar un like por eso por eso es más fallado muy buena no se la quita correctamente de los pies albes 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 tiene un poco más de futuro no, ¿dónde vas? ¿dónde vas, Raffaele? ¿dónde vas, Raffaele? ¿dónde va la dulce? no se cree nadie ahí vamos Andresiña vamos Andresiña vamos a ver la paradilla aprovecha el regalo y recupera el esférico la pelota queda libre y la pierden Disputa a la posesión Venga, va, chicas Ánimo, equipo Y dispara Está claro que uno de los dos equipos está intentando adelantarse Pero de momento esto sigue igualado Tenía todo a su favor para materializar esa ocasión, Manolo Vamos, Brasil Vamos, chicas Joy Rapinoe Lerud Sale de banda para el equipo carioca Marta Ahí vemos cómo cambia la posesión El pato Saque de banda para Estados Unidos Se ha marchado por la banda otra vez Es que parece que le da sin ganas Formiga Formiga Formiga, ánimo, Formiga Muy bien, Formiga Muy bien, Formiga No tomo la Formiga Fácil para cortar la jugada Morgan Se lleva el balón del equipo rival Muy bien, muy bien Fabiana Muy bien Andresiña Andresiña Mira, Andresiña Joder ¿Dónde vas? Veremos si saca petróleo al lanzar esa falta Jodido, jodido, jodido está, eh Más, Más, Más Ah Ah Ah, mierda, Marta, ¿no? Morgan El centro va a llegar al área Buena, Mónica, buena Buena, Mónica El equipo contrario le ha regalado la pelota Morgan El pase es bueno Sí Magnífico Magistral Mira Gol, 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 gol La guardamete intentó pararla Pero toca en ella antes de entrar El gol ha sido la culminación de una acción colectiva González Las defensas no han dado muy avispadas Y han hecho inútil la buena parada de su compañera La jugada lleva peligro Qué bien ha puesto la pelota Gran despeje con los puños No pinta nada mal Intercepta el disparo Qué bien la ha parado Y luego ha conseguido atraparla Cinco minutos para el final No les quedan muchas oportunidades para empatar Me parece a mí Ha elegido el mejor momento para interceptar el pase No, chicas No Recuperan la posesión en el centro del campo Alves Joy G G Morgan Oh, mira A ese balón le ha faltado mucho para entrar ¡Qué pena! ¡Lerud! Corta el pase casi sin despeinarse ¡Tamide! ¡Andresiña! Vamos Andresiña ¡Finaliza el encuentro y el 2 a 1 se convierte! ¡Al fin lo hemos perdido! Así que nada No vemos si hay gente en Play ¡Hasta la próxima!